Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Santo Domingo Oeste, Fuerza del Pueblo y Opción Democrática se disputan una diputación por 258 votos. Con 5.734 votos nulos que serán escrutados este martes en la Junta de Santo Domingo Oeste, los candidatos Nicol Pichardo del Partido Opción Democrática y Miguel Espinal de la Fuerza del Pueblo se disputan la segunda curul del partido en dicha demarcación. Según el conteo, la joven candidata estaría solo a 248 votos de diferencia de alcanzar la curul, por lo que se apelará a un reconteo de votos nulos que, según informes, han variado la tendencia a ganar justo al final del escrutinio. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!